Aportamos. A ver, le voy a dedicar la canción. Nos vamos a dedicarle al ingeniero. Al ingeniero, ya, al ingeniero. Vaso de cristal, todos saben esa canción, ¿eh? Sí. Vaso de cristal. A la voz de tres. La verdad que me ha emocionado y qué alegría de que, caramba, yo creo que debe venir otra pandemia más para seguir avanzando con la tecnología. Ay, no. Las contras. A ver, a ver, me acompañan con la canción de Estudiantina del Perú, Vaso de cristal. Espero que me salga bien y, bueno, si sale bien, aplauden y sale mal también, igual me aplauden, ¿no? A ver, uno, dos, tres. Noche de luna era aquel momento, me hablabas cosas lindas, quiero oírte otra vez. Dímelo despacito, dímelo en secreto, eso sí no me gusta, que maltrates mi vida. Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas, así soy delicado, como el vaso de cristal.